El viernes 17 de marzo, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrolló un recital de rock en el que brillaron las bandas Confusión Trío y Atómicos. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Hoy vamos a estar presentando el EP, nuestro primer EP, que bueno, estábamos bastante ansiosos de hacerlo, preparando un show distinto, con ganas de empezar a rodarlo y fue todo, digamos, a fuerza de pulmón, lo hicimos todos nosotros, inclusive la producción, también hace poco largamos el videoclip, el primero, también lo hicimos, todo fue a fuerza nuestra. Este es nuestro primer, sí, tiene cuatro temas nuestros y tiene un cover, un cover de Box Day, que bueno, fue como un homenaje que hicimos y nos tomamos el atrevimiento de grabarlo y bueno, ponerle también nuestro toque, nuestro estilo. Tenemos ya varios temas, estamos tratando de juntar todo para hacer ya un disco más grande de lo normal, pero bueno, la idea es seguir, seguir producir, producir y tocar en todos los lugares que podamos tocar. ¡Gracias por ver el video!